Hola mis amores de segundo, vamos a empezar la clase de ciencias, ¿listo? Entonces, lo primero que quiero que hagan por favor es que escriban en la fecha en el cuaderno el tema y ya les voy a mostrar las actividades que vamos a hacer hoy, ¿listo? Entonces, por favor, 11 de mayo y el título es El interior de mi cuerpo, mi tronco, ¿listo? Listo mis amores, entonces quiero mostrarles aquí este dibujito, ¿listo? Resulta que el tronco es esta parte, lo que va desde el cuello hasta la cintura Toda esta zona es nuestro tronco, ¿listo? toda esta zona Entonces, en el tronco tenemos una serie de órganos importantes que son el corazón, los pulmones, el estómago y los riñones, ¿sí? Son, digamos, órganos principales porque tenemos muchísimos más, pero esos son los principales Entonces, el corazón El corazón es este que vemos acá, ¿sí? Vamos a mirar sobre el corazón Entonces, por favor, en su cuadernito quiero pedirles que por favor escriban esto que dice acá Debajo del título Dentro de tu tronco Van a escribir en su cuaderno Dentro de tu tronco Se encuentran órganos Muy importantes Para vivir Punto seguido Entre estos Están Dos puntos El corazón Coma Los pulmones Coma El estómago Y Los riñones Entonces, este pedacito por favor lo van a escribir en el cuaderno ¿Listo? Ahí se los puse un poquitico más grande para que les sea más fácil copiarlo ¿Listo? Ok, entonces vamos a empezar a mirar cada una de estas partes Y vamos a empezar a aprender Y vamos a empezar a también tener registrado en el cuaderno Algunos aspectos importantes Y también vamos a empezar a dibujarlos ¿Listo? Entonces, empecemos con el corazón Van a escribir como subtítulo el corazón Ahí está el corazón Miren, aquí nos está señalando Pero aquí nos lo están dibujando mejor ¿Listo? Así que por favor Van a tratar de hacer un dibujo de corazón No es el corazón normal como nosotros dibujamos en las tarjetas y esas cosas No ¿Sí? Entonces van a intentar dibujar un corazón Miren, tienen acá estos tubitos Estos tubitos El corazón ¿Qué dice el corazón? Dice, se encuentra en el pecho ¿Sí? Si quieren sientan Pónganse su mano en el pecho Y sientan como late El corazón se encuentra en el pecho Tiene forma de mango ¿Sí la ven? Miren Parece un manguito Lo que pasa es que esto acá en la parte del frente No le deja ver la forma atrás Pero aquí podemos ver la forma del mango Tiene forma de mango Y su función es bombear la sangre La sangre es un líquido de color rojo Que lleva los nutrientes O sea, la sangre corre Corre ¿Cierto? Entonces por la sangre se transportan los nutrientes y el oxígeno a todo el resto del cuerpo Recoge las sustancias de desecho O sea, lo que no sirve Para que sean eliminadas por el riñón o los pulmones ¿Sí? Entonces La sangre transporta nutrientes, oxígeno, recoge sustancias que ya no nos sirven en nuestro organismo Para que sean expulsadas Ese es el trabajo del corazón junto con la sangre ¿Listo? Así que por favor, vamos a escribir esto que es bien importante que no lo olvidemos ¿Listo? Lo van a escribir en su cuadernillo ¿Vale? Y vamos a intentar dibujar un corazón ¿Listo? Recuerden forma de mango Le hacen aquí estas venas Y estos detalles ¿Listo? Se los voy a poner No, ya no puedo poner más grande Eso es lo más grande Se los voy a acercar Listo, miren Ahí se ve un poquitico mejor ¿Listo? Ustedes son los super desblojantes Por eso Miren estos órganos Son los pulmones Los pulmones vienen de a dos ¿Sí? Son super, super importantes Son dos órganos que están en el pecho Al lado y lado del corazón Miren El corazón está acá Un pulmón a este lado Y otro pulmón a este lado ¿De qué tienen forma? ¿Como de qué? Piensen ¿Como de qué tienen forma? Tienen como forma de Como un pedacito de carne ¿Cierto? Pero bueno Tienen como forma de Como de Conchita Miren Como conchita de mar Bueno Está en el pecho Al lado y lado del corazón Su función La función De los pulmones Es recibir el aire Que entra por la nariz Por favor Todos respiremos Ese aire Entró a los pulmones El cual Lleva un gas Llamado Oxígeno Que necesitamos Para vivir ¿Sí? La gente Que no puede respirar Tienen que ponerle oxígeno ¿Ustedes han visto? O no sé si ustedes De pronto Han sabido Algún familiar O algo Que Ah, le pusieron oxígeno Es eso No pueden respirar Naturalmente Y tienen que Que el oxígeno Entre por medio De aparatos Entonces Los pulmones Hacen ese trabajo Si reciben ese aire Reciben ese oxígeno También los pulmones Ayudan a expulsar Del cuerpo Un gas de desecho Que producimos Llamado dióxido de carbono Entonces Cuando nosotros respiramos Tomamos aire Por la nariz Entró el oxígeno A los pulmones Cuando nosotros Exhalamos O sea Soplamos Sale el dióxido De carbono Y ese es el trabajo De los pulmones ¿Listo? Entonces Todos estos órganos Son súper importantes Y papito Dios Los dejó En nuestro cuerpo Para hacer Una labor Entonces Los pulmones ¿Listo? Vamos a dibujarlos Les voy a acercar Vamos a escribir Esto también Por favor Es súper importante Súper Súper importante Que ustedes Conozcan la función De los órganos De su cuerpo Miren El dibujo De los pulmones Es un poquito Más sencillo Del corazón Si quieren Hacerlos así O hacen así ¿Listo? O así ¿Listo? Sigue el estómago El estómago Miren el estómago Es esta parte amarilla Parece como un fríjolo ¿Sí ven? Como un bananito Pequeñito Y gordito Entonces Ese es el estómago El estómago El estómago Es un órgano Que se ubica En la parte superior Del abdomen ¿Sí? O sea Digamos Sobre el ombligo Por así decirlo Su función Es ayudar A realizar La digestión De los alimentos La digestión Mezclándolos Mezclándolos Lo que ven aquí Alrededor del estómago Es Cumple otra función ¿Sí? Entonces El estómago en sí Se encarga De que nosotros Hagamos digestión ¿Ustedes han escuchado Esa palabra? Hacer digestión Bueno El estómago Hace ese trabajito Entonces Cuando nos duele El estómago Es porque No se está haciendo Bien ese trabajo No estamos haciendo Bien la digestión Cuando no podemos Ir al baño Normalmente Algo está Con el estómago Y otros órganos Ahí cerquita Al estómago Que están Funcionando mal Entonces Necesitamos Cuidar nuestro cuerpo Para que no nos Vayamos a enfermar ¿Listo? Entonces Miren El dibujo del estómago Súper fácil Eso sí es que está fácil ¿Listo? Por favor escriben Escriben también Lo correspondiente A nuestro estómago Y vamos a terminar Hablando de nuestros riñones Los riñones También vienen de a dos ¿Sí? Los riñones Son dos órganos En forma de fríjol También ¿Sí ven? Parecen también dos fríjoles Que están en la parte De atrás del abdomen Entonces Por eso no se ve bien aquí No se ven bien ¿Sí ven? No se ven bien Porque son Estas cositas Que se ven acá Como blanquitas No No se alcanza a ver En el celular Bueno Pero no se alcanza a ver Sin embargo Esta es la forma ¿Listo? Su función La función de los riñones Es filtrar la sangre Y eliminar las impurezas En forma de orina O hacer chichí ¿Listo? Cuando nosotros Hacemos chichí Vamos al baño a orinar Los riñones Están haciendo su trabajo ¿Listo? Entonces así Se filtra la sangre Y se eliminan las impurezas Recuerden que la sangre Transporta oxígeno Nutrientes Y desecha Lo que nos sirve Ah bueno Se desecha A través De la orina Y arriba Los pulmones A través del Exhalar Porque soltamos El dióxido de carbón Entonces estos dos Son los que se encargan De expulsar Lo que nos sirve Del cuerpo ¿Listo? Mis amores Entonces Ahí está el dibujito Dos fríjoles Los tubitos Las conexiones Listo Así está ¿Listo? Entonces Recuerden que dentro De nuestro cuerpo Hay órganos Súper súper importantes Y estos son cuatro De los principales Que vamos a empezar A aprender ¿Listo? Mis amores Entonces por favor Terminan el dibujito Y Vamos a Vamos a A dejar Hasta ahí por hoy Les voy a dejar Una tarea de sociales Ahorita Les Digo para que Esquivan en la agenda Pero bueno La tarea es desarrollar La página 10 Del libro Que es esta ¿Listo? Que ustedes la tienen Entonces Van a dibujar Van a Perdón Van a desarrollar Esta página De tareita ¿Listo? Miren Hay un crucigrama Chéverísimo Ustedes Desarrollen Crucigrama Están las pistas Acá Si las ven Y hay otras Dos actividades Para que desarrollen ¿Listo? ¿Listo mis amores? Entonces Que se diviertan Que les queden Súper lindos Esos dibujos Chau Chau ¿Listo? ¿Listo?